¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por supuesto es una actividad que nos tiene súper emocionadas porque precisamente estamos en convocatoria, cerramos este viernes y es para apoyar 100% gratuito a 35 mujeres emprendedoras que vivan en Cali. Venga, ¿dónde me inscribo? ¿Qué necesito? Eso sí, si hay que pagar no me diga precios, ¿qué necesito? ¿Dónde me inscribo? Todo eso. 100% gratuito, gracias al aporte de la empresa privada, gracias a la disponibilidad de voluntarias, entonces es simplemente ingresar a organizacionsoymujer.com y en el menú encuentras Mujeres Cuatro Rey, allí se despliega toda la información, está el formulario súper sencillo, es muy rápido de hacer y ya la próxima semana ya sabremos quiénes son las beneficios. Pilar pues, Cami, qué pena, Pilar es porque las inscripciones son hasta el 6, hasta el 6, o sea, dos días más y ya, se acabó, así que tienen que ir ya mismo a realizar las inscripciones, ustedes hace un momentico vieron una por aquí en la pantalla donde lo pueden hacer, pero por favor recuérdanos a las personas que no alcanzaron a apuntarlo por dónde se pueden inscribir. Claro que sí, organizacionsoymujer.com, sección Mujeres Cuatro Rey. Sí, no, yo quería decir algo importante y era que me olvidó ya, no mentira, sí se me fue, se me fue la, ah no, ya me acordé, cuando ella dijo eso, me vino a la mente que muchas emprendedoras, y lo digo como emprendedora también, uno no se mete a estas convocatorias porque piden una cantidad de papeles, no mejor dicho, está firma con el Papa, qué tantos requisitos necesitamos para participar, las mujeres que estemos interesadas en entrar a esta convocatoria. Bueno, específicamente es, vivir en Cali es el requisito número uno, vivir en Cali, tener una idea de negocio o ya tener su negocio funcionando, y básicamente eso es todo, que tengan una disponibilidad de semana a semana, dedicarse unos minutos, un tiempito, a seguir la formación virtual, y puntualmente en unos eventos que vamos a hacer de manera presencial, pueden asistir también de manera voluntaria, entonces básicamente es que tengan la disponibilidad de agendarse en su semana, conectarse virtualmente, el programa va hasta diciembre, pero pueden sacar su tiempo porque principalmente es virtual. ¿Los eventos que se van a realizar son tipo feria de emprendimiento, conversatorios, charlas? Mira que en los espacios que van a ser presenciales son muy especiales, porque allí es donde vamos a aplicar herramientas de autoconocimiento, que ese es uno de los enfoques de los que más nos enorgullecemos en Soy Mujer, porque son muy necesarios, entonces van a haber terapeutas específicamente que nos van a apoyar en nuestro autoconocimiento, y también nos van a entregar herramientas de autosanación, que es fundamental. Y lo principal es que ese enfoque lo estamos haciendo es que beneficia principalmente a derribar esos obstáculos que tenemos como mujeres emprendedoras, entonces no vamos a tratar cualquier tema a nivel emocional, sino bueno, te da miedo vender, porque hemos mirado el récord de las inscripciones que tenemos, y hay una parte donde les preguntamos, bueno, ¿cuál es tu principal obstáculo? ¿A qué le tienes miedo? Entonces, por ejemplo, algunas mujeres nos dicen, a mí me da miedo subir el precio a mis productos, a mí me da miedo vender, entonces esas herramientas de autoconocimiento, de autosanación, van a estar enfocadas precisamente a que ya suelten esos obstáculos, y puedan seguir avanzando como mujer emprendedor. Yo creo, Cami, que voy a repetir algo que siempre he dicho en algunos momentos en el programa aquí, y es que a veces, o no, a veces no, siempre es importante entender que los terapeutas son fundamentales para nuestra vida personal y profesional, en todos los sentidos. El hecho de que tú tengas a un terapeuta holístico o un psicólogo o un psiquiatra no quiere decir que tú estés loco, no quiere decir que tú estés mal, no quiere decir que tengas un problema y estés enfermo, no. No, simplemente que somos seres humanos sintientes que también necesitamos un apoyo de una persona experta, y eso no quiere decir que tú estés loco. Así que no le huyamos a la terapia que es supremamente importante para el crecimiento de todas las personas. En los emprendimientos y también en las personas que formamos empresa, es supremamente importante tener en cuenta que a veces nos frustramos, estamos desesperados, el estrés nos lleva a qué, a enfermarnos, a desarrollar muchas enfermedades que quizás en algunas ocasiones puede terminar incluso con la vida de la persona sintiente en ese momento. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, ¿qué pasó allí? No supe cómo manejarlo, no supo cómo manejar esa situación, y ahí es donde empiezan otros problemas mucho más graves. De acuerdo. Entonces, es muy importante esos espacios que prestan, y lo importante también ahí es tenerlos visionados y ayudar a estas personas a que puedan identificarlo y sacar adelante su negocio, su proyecto. De acuerdo, sí. Entonces, ¿qué te parece? Los requisitos son súper fáciles. Súper fáciles, pero yo quiero entonces que le regales a la gente las redes sociales, que la gente vaya, conozca más, se inscriba, y obviamente se empape de todo esto que es Soy Mujer. Sí, claro que sí. Tenemos Instagram, soymujer.co, Facebook también, soymujer.co, tenemos LinkedIn porque igual también tenemos emprendedoras que están más enfocados en lo empresarial, entonces allí encuentran también contenidos. Es súper interesante que ingresen porque van a ver también el récord de las actividades que hemos hecho. Alrededor de 10 años estamos hablando. Y no solamente, digamos, que hemos beneficiado a mujeres caleñas, sino de otras partes, incluso de países, otros países latinos. Entonces, esta vez quisimos, de cierta forma, retomar nuestras actividades estando en casa, estando en Cali. Entonces, por eso, solamente este programa, esta segunda versión, es para mujeres que vivan en Cali. Bueno, y por supuesto, a Diana Muñoz la vamos a despedir con lo que le damos a todos quienes nos acompañan aquí en el set de nuestro aplauso. Ya dijo la red, ¿cierto? Sí. En el set de nuestro aplauso. Y es eso, nuestro aplauso. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!